¡Suscríbete! Ahí menciona ¿Ya? ¿Él levantó la mano? ¿Puedes decir, esa cara debe ser la línea? Ya, ya. Y marcó la línea de rectángulo. Hasta golpes se paró, y Nevor, bien pegaba la palabra, ¿eh? Y levantó su mano hasta arriba. ¿Se va a tocar fotos? ¿Quieres y marcó? Sí. A ver, por favor. Para que se vayan tomando, que se vayan tomando la señora fotos. Gracias, amor. Menciona en el cartel, o menciona en el mensaje. Este atahualpa, ya ha dicho, era indio bien dispuesto y de buena presencia, de buenas carnes. No grueso, demasiado, hermoso de rostro y grave, en los ojos encanizados. Cuando a este señor le quitaron del palo donde le mataron, llegaron sus indios y cavaron la tierra donde había tenido los pies, donde había tenido los pies cuatro dedos. y la llevaron como por reliquias. Pedro Pizarro, 1571. Menciona la historia, sala principal de la casa del cacique de las siete guarangas de Caxamarca, que es la misma que según común tradición ofreció Atahualpa llenar de oro y plata por su rescate. No hay quien dé noticia de la figura que tuvo su cuerpo. La que aquí se manifiesta es la que al presente tiene su techo, era casi raso con un poco de clive. Dicho cacique se lo ha hecho de tijera, para darle más corriente a las aguas. Ha levantado un poco más las paredes con adobes. Balthazar Martínez, de Compañón, 1782. no es tan grande en milagros de la cacique y la ventana sin salida. No hay cualquiera en los que dominó, que era exactamente lo que dijeron es que los dominos se le puso en las ventanas de los grandes cuentas, ahí ponían su techo, como punto de referencia que pertenecen a los pertenencias del sistema de información de los ex antecedentes. Entonces, creo que es una de las pocas evidencias parte que existen todas las demás fueron que descubrieran para hacer sus viviendas los españoles. Los españoles, ¿sí? Entonces, si se acerca de la caja de la bolsa, es que se levantan sin salida, ¿no? Esto era como un edificio. ¿Ves? ¿Ves? Este edificio que tenemos aquí debajo, es para eliminar toda la lluvia que llovía en ese entonces, para evitar que las compras se desvanezca al hongo. Por ahí bajaba el agua, debajo, por esta cañería. Llevo 7 días, llego 7 días. El cacique dijo que él les daría tanto oro como cabría en un apartado, que ahí estaba hasta una raya blanca, que ahí estaba, que un hombre alto no llegaba a ella como un palo. Listo para la enmienda 1934. Este recinto como parte de la Casa del Inca e integraba la traza urbana de la antigua Casamarca. Desde el siglo XVI perteneció a los curacas de Cajamarca, figurando entre sus propietarios y sus ocupantes. El cuarto de rescate, monumento arqueológico y símbolo del encuentro de dos culturas fue restaurado en 1986 por el pueblo de Cajamarca, a través del Instituto Nacional de Cultura, su consejo provincial, la cooperación de desarrollo y cooperación popular. Cajamarca, 15 de noviembre 1986. Y ya está en cuenta. 06 de noviembre 2006. Bienvenido en todo esto. De esta manera que aquí estaba sentenciado a ser quemado vivo, se le dio una vuelta al cuello con cordillero y de este modo prevogado. El gobernador se fue a su posada con su prisionero a Tabaliba. Despojado de sus vestiduras, los españoles se les habían rompido por quitarle de las andas. La cosa fue muy maravillosa ver preso en tan breve tiempo a tan gran señor que tan poderoso venía. Gracias por decirme que ya son te cuatro.